Hola a todos y bienvenidos al MOOC, Diseña el plan digital de tu centro. En este MOOC vamos a aprender cómo desarrollar un plan digital potente y competente para nuestro centro. Pero para ello necesitaremos una herramienta muy importante en la que podremos reflexionar de manera interna y conocernos a nosotros mismos cómo estamos en el nivel de materia digital. Para ello preguntaremos a nuestros compañeros cómo trabajamos, qué formación necesitamos y cómo estamos, por ejemplo, evaluando. Pero eso será más adelante. Esta semana es una semana muy tranquilita en la que conoceremos primero un poquito cómo es la plataforma del curso. Vamos a conocer, vamos a abrir un portfolio para poder conocernos entre todos y poder compartir esa información que vamos avanzando y vamos a poder trabajar también y comunicarnos a través de las redes sociales. Tenemos dos canales que son los más importantes. Uno está en Facebook, es el grupo que se llama Plan Digital. Si aún no estáis apuntados, apuntaros. Somos ya más de mil personas allí. Y el otro va a ser desde Twitter. En Twitter, cada vez que pongáis un comentario tendréis que escribir el hashtag PlanDigital, también hashtag selfie-eu y el hashtag dig.com.org. Bueno, y como os he dicho, esta semana vamos a conocer la plataforma del MOOC. En esta plataforma vamos a tener una serie de pestañas en las que tendremos que ir pinchando y familiarizándonos con ellas para luego, cuando empecemos a desarrollar los módulos, pues vayamos con más fluidez. Una es las novedades, en la que todas las semanas os explicaremos un poquito y os avanzaremos qué se va a dar esa semana. Otras son las actividades. Ahí están los módulos y está toda la información. Tranquilos, porque cada semana abriremos un nuevo módulo. No lo abrimos todo de la vez. Junto a las actividades tenemos el itinerario del curso, en el que os explicaremos, bueno, veréis la temporalización, en la que cada semana os abrimos un nuevo módulo. Después tenemos eventos en directo, que tendremos este curso, otro evento en directo. Tenemos ya otros dos anteriores y tendremos también el aprendiario. Este es una página web que está desarrollada por el Ministerio de Educación y por INTEF, en el que podréis ver, pues bueno, los resúmenes de la semana, no solo de este curso, sino de todos los cursos que desarrolla el INTEF. Y la siguiente pestaña que encontramos son las evidencias de aprendizaje en las que vosotros sois las personas más activas, donde compartís todas las actividades que estáis haciendo y las podremos ver entre todos, aparte de poder compartirlas también en el grupo de Facebook y desde Twitter. Y por último, tenemos, bueno, antes tenemos un espacio muy, muy importante, que es el espacio de ayuda, en el que tenéis que preguntarnos todas las dudas que tengáis. Abrís una discusión nueva y tenéis que escribirnos, pues bueno, con el título un poco que resuma lo que queréis exponer y nos preguntáis. Nosotros intentamos contestar en menos de 24 horas a lo largo de la semana y 48 si estamos hablando del fin de semana. Y por último está el progreso, eso es muy sencillo, lo vais a ver, visualmente está muy claro. Veréis vuestro progreso determinado por unas barritas rojas. Y cuando acabemos seguro que todos vais a tener más del 50% y por ello obtendréis la insignia del MOOC Diseña el plan digital de tu centro, de esta edición. Mientras tanto, os dejamos esta semana. Va a ser muy sencillita. Soy Mario Santamaría y voy a ser vuestro facilitador. Y para todo lo que queráis, Facebook, Twitter y Espacio de Ayuda. ¡Hasta luego! ¡Gracias!